La organización de los Juegos está satisfecha con el trabajo logrado este año en los distritales. Todos los comités y el Consejo Pastoral colaboraron para que fuese posible. Ya está todo preparado, donde más de 15 equipos se reunirán en San Pedro. El 50% de las ganancias serán para la Asociación de Desarrollo y la otra mitad para el Consejo Pastoral. Ya es el cuarto año que vamos a organizar y el último como síndico. No sé de qué tendrá Dios para mí, ¿verdad? Ya esperamos seguir sirviendo a este cantón, como lo hemos tratado de hacer siempre. Hemos rescatado muchísimo el tema de los Juegos Distritales. Anteriormente se daban y muchas comunidades ni cuenta se daban. Han sido un éxito y esperamos cerrar este fin de semana en la comunidad de Tambor de San Pedro. Una comunidad muy organizada, la Asociación de Desarrollo, están todos los comités involucrados. Hace 10 años surgió la idea de realizar las denominadas Distritales Deportivas y Recreativas a cargo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Estos dos días se llevan a cabo con toda una programación que incluye variedad, como fútbol masculino, femenino e infantil. La intención del comité es llevarlas a diferentes comunidades. Cada año se reúnen al inicio con los síndicos de los 11 distritos de Pérez Celedón y se escogen comunidades distintas donde realizarlas. Así les dan oportunidad a diferentes localidades de organizar los Juegos. Listo, la invitación, esperamos la participación de más de 15 equipos del Distrito de San Pedro el domingo en el plato fuerte que es el fútbol y invitar a todos los vecinos del Distrito de San Pedro y vecinos del Cantón en general. Es una comunidad muy organizada, el tema de comida, que es la que a todos nos llama en las fiestas típicas y no tradicionales, pues que se acerquen y colaboren con la actividad y esperamos, pues todo está listo para que sea un éxito este fin de semana. Esta iniciativa no se lleva a cabo en ningún otro cantón, pero se hay algunos que pretenden imitarlas. En el comité esperan que estas distritales se mantengan por muchos años.